Como parte del repertorio que normalmente pide la gente, indiscutiblemente Juan Manuel Serrata es uno de esos que no pueden faltar en la música de la bohemía. Y uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boletos de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, como un ladro que acecha detrás de la puerta. Te tienen tan a su merced como hojas muertas. Que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Aquellas pequeñas cosas con muchísimo gusto.